bueno mal también la que la gente anda otros enfermos ni diablito y miguelito dice la vez y que por qué nada tan tan callado tan así tan apagado lo de chiste de trabajo también también cuando me pasé el mismo puede uno por la misma y por la misma y entre el aire de la sala y va a creer que le doy así lo pongas 33 en el 33 entonces me dice me dice ya en la mañana qué calores porque me ha puesto porque no tendría el aire y va viendo y quien lo puso a 33 pero yo seguro un poquito le dará a aguantar el calor y que es de gran frío sentías bien las noches y con el 33 o sea que están tirando más sentidos pero yo sentía frío entonces me ha pasado la calentura pero si se han dado variante que la mona ni siquiera se ha parecido la mona ahora yo no sé a mí no me ha avisado nada ya lo voy a avisar mona hablando del rey de rumbo y la mona y la mona no dijo nada yo no sé si tiene tan enfermo no está enfermo si estaba no estaba me encoblí así lo puse así porque esto lo más importante es mantener caliente porque en la sala aire porque estaba el gordito aire y en la adentro la hielera así lo han puesto por el cuarto ese y no se pasó para el cuarto de nosotros ay que tal durmió aquí el camarada lleva el dj para arriba y lo hizo bajado no esa es mi cama vamos allá vende el dj mamá ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos Marlon lo bajó de la cama Marlon lo bajó de la cama a Marlon si me bajó espere se le voy a contar yo yo comencé a terminarlo porque yo estaba así enfermo llegó este como a fregarme este está muriendo que no es el que no le dije nada porque estaba ahí ya casi muriendo entonces de repente fue a poner el bolsón arriba de la así va y dijo para el aire más pues sí está encendido el aire allá afuera para aprovechar mi madre yo le dije si ahí quedaste como dice quedaste aquella vez anda a poner el bolsón antes que Marlon venga y te vaya a bajar porque Marlon siempre es la doña de esa cama dicho y hecho llegó Marlon ya te dije yo Marlon ahí hasta él mira mira vamos a quedar aquí ahora voy a ir conmigo y dijo ay me ha gustado este bicho todo todo quiere no demasiado no te quiere quitar el pezcazo si si te quiere quitar el pezcazo y de repente comenzamos a hacer este y de repente vimos el bolsón del gordito en las camas de afuera le voy a llamar a hablarle a mí no me va a andar amenazando no había nada es que no había nada y sabe lo que me dijo después para que se quede en el aire después y que quedan todos afuera porque no lo sacaron afuera no fuera sino que ya la cama de los porque no se va a complicar para arriba en donde cuando era cuando estaba aquí como integrante pero cuando estaba en prueba ahí se adueñó la cama cosa que viene de visita tenía su cama en el camarote no mamá en el camarón y donde villama siempre entonces arriba sabes que un camarote cama arriba abajo cama arriba y hay dos camarotes cama la o cama arriba cama abajo cama arriba pico está abajo y él se adueña de la de arriba ya que lo que la mente procesa no lo sabe expresar con su boca así no la mente no los procesos cuando la chiquita porque la chiquita le dijo y qué quieres que haga por eso se enojó y le dijo que creen y venga chiqui venga dice la vez y que no se enojo lo que le dijiste bosque que quería que hiciera dice a la mona dice yo no menos él está en vídeo ves y cuando empezaste pero veo si no te he dicho nada y que no se quedó hasta lecita así no mamá la mañana ya cuando te enojo vaya no de eso estoy hablando vaya dice que no y ahora eso dice la dice que ahora todo no es sensible y ya no 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 como sabes llevan con todo también que si lleva con todo también y un calendario bien pero que cada mujer sabe va las que son regulares y las que son irregulares es difícil saber pues sí porque ella te lo ha pedido así pero si no va a la ginecólogo nos lleva por cosa tal vez lleva el mes pasado me vino el 15 y ahora es 20 y no me ha venido que será tiene que ver porque cuando andan así como que se ponen sencillo siempre nada concurso porque siempre andaba de malas y como aún así como mal donde se controlaba la regla cual no le da cursos la única manera cuando porque la mujer es la luz el semáforo rojo es cuando andan así va entonces dicen que en un así por no decir la palabra va el semáforo rojo el curso pero pero sabía que fecha del mes y saber de todas las bichas a ver qué fecha venía le bajaba el curso a la segunda bicha la tercera bien comodita todos hablando y se les escuchaba como que era una ardilla y ahorita lo que estaba viendo que está bonito la declaración es que ya ya tiene que hacer porque ya mire para que tenga una idea de que ahora son la una ya y nos han usado está rico no está dulce como no 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 hay que cambiando a comer recibo así con el amor está bien ya pasa como anda la mona está bien a la chanda no nada que ver